Hola a todos, espero que estén muy muy bien, el día de hoy traigo un video que les prometí desde hace algunos días, mil disculpas, pero aquí está Más vale tarde que nunca, supongo, con eso me hago así que me jodan Hoy vamos a hablar todo sobre delineado, especialmente este de la colita, de este específicamente quiero hablar Recibo una cantidad de preguntas impresionantes y quejas de gente diciendo no puedo, se me mueve el ojo, se me mueve la mano y se me mueve el mundo entero Cuando lo quiero hacer y simplemente no sale bien y si un ojo sale bien y el otro sale mal Así que hoy te voy a compartir todos los tips que a mí me han ayudado a poder hacer esta línea Así que si quieres saber cuáles son y quieres ver un tutorial sobre cómo hice este específicamente, por favor continúen el tutorial Bien, empecemos con los aplicadores El aplicador es un punto muy muy importante, especialmente porque hay algunos que te pueden hacer esta experiencia una pesadilla terrible Así que voy a empezar hablando sobre el lápiz Muchas personas me preguntan si con lápiz pueden hacerlo, yo definitivamente no lo recomiendo Siento que el lápiz es un aplicador demasiado gordito para poder hacer esa línea así súper delgadita y pues que se vea bonita, ¿verdad? Si se puede con lápiz definitivamente sí, pero creo que si estás empezando con esa línea y aún no te sale, tal vez no es el mejor aplicador para empezar a trabajar Ahora bien, hablemos de líquido, líquido es el siguiente tipo de aplicador Creo que el aplicador correcto debe ser corto y debe ser un tanto gordito, creo que es el mejor Este es un aplicador que simplemente si te fijan es cortito y es un poco gordito, voy a tratar de poner clips más detallados aquí en la esquinita Y pues, este tipo de aplicador he encontrado que es bastante fácil porque simula muchísimo un lápiz Aquí hay otro ejemplo, este del aplicador es un tanto más delgadito pero siempre es relativamente fácil hacerlo con él Mientras más delgado sea la brocha de aplicadora va a ser un poco más, poco más engañoso, ¿verdad? Hacer la línea Recordar que lo que se quiere es simular un lápiz porque uno está muy familiarizado a escribir Así que este tipo de aplicadores son los que más fáciles te van a hacer El hacer líneas, los que son largos y el aplicador es súper delgadito, Dios santo, son bien, bien difíciles Tratar de huir de esos Empecé con aplicadores cortos y un poco gorditos O con delgaditos trata de probar, ¿verdad? Recuerda que mientras más gordito también implica que tu línea va a ser más gordita Así que trata de buscar un buen equilibrio entre ambas cosas Con cortitos me refiero que centímetro y medio, dos centímetros máximo creo yo que es una buena longitud Luego, delineador en gel El delineador en gel para las que no saben es simplemente un tarrito que dentro de ella trae una especie de crema o gel Que pues sirve como delineador Por ejemplo este de Maybelline es uno de mis favoritos Este es en Black is Black, es el negro Trae su propio aplicador, el cual sí he utilizado y sí me ha servido para hacer líneas Sin embargo el aplicador específicamente de este delineador en gel suele ser un poco gordito Hay una brocha que te voy a recomendar para cualquier delineador en gel que a mí simplemente me encanta Esta de Sigma es la E11, definitivamente vale la pena comprarla Es muy muy buena y pues no es ni tan gordita ni tan delgadita que sea un dolor de cabeza Las brochas tienen la ventaja de que te puedes acercar cuanto querrás a la brochita en sí Y pues eso hace muchísimo más fácil el hacer líneas Es por eso que los aplicadores cortos son más fáciles de manipular Porque vos estás mucho más cerca del aplicador en cuestión que los largos Entonces eso es lo que hace muchísimo más fácil el hacer la línea Así que sí, Sigma E11, muy muy buena brocha Y este último tipo de delineador se ha vuelto bastante popular últimamente Son estos tipos marcador, verdad Traen un aplicador como si fuera un marcador con estos Siento que de todos los delineadores este tipo es el más fácil de manipular Muchísimas marcas han sacado de esto, verdad De los que puedo pensar que están disponibles aquí en San Pedro Sulo, Honduras Es uno de Physicians Formula que es bastante famoso en YouTube No recuerdo el nombre, lo voy a dejar en la cajita de información Pero lo puedes encontrar en Carrion, allí lo he visto Pero sí, delineadores tipo marcador son bastante, bastante fáciles Puedes escribir con ellos como que si fueran lápices normales, verdad Eso es lo que los hace tan especiales y pues puedes estar bien cerca del aplicador y hacerlo Otro punto importante en el listo del delineado es el apoyo El soporte que le das a tu brazo para poder hacer la línea Yo cuando recién empecé a hacer la línea no me di cuenta Pero yo tenía un espejo, tengo un espejo que está en la pared, es de esos largos Y pues encontré que para hacer mi línea yo apoyaba mi brazo contra el espejo Y literalmente estaba así de cerca del espejo y apoyada a él Y así es como aprendí a hacer mi línea Créanme que lo hacía inconscientemente Me di cuenta hasta meses después de hacerlo que estaba apoyada contra el espejo Entiéndome toda ridícula, casi besando el espejo, verdad Era extraño Pero así aprendí a hacerlo y me sirvió Así que si a alguna le sirve, pruébelo, tal vez le funciona Por ejemplo, si tu espejo está en una especie de, qué sé yo, mesa o qué sé yo, lo que sea Trata de buscar un soporte de forma que tu codo pueda estar apoyado en algo Y así vos podás dibujar libremente, verdad Porque por eso tiembla la mano, porque no tiene que apoyarse Entonces ella está así como que en el aire tratando de ser precisa Y pues allí cuando empieza a temblar La siguiente tip es que utilices tu dedo meñique para apoyarte en tu rostro Es bastante útil, verdad Porque nuevamente ayudas con el tema del apoyo Yo apoyo mi mano en el escritorio y también en mi rostro Bueno, yo la verdad es que con el tiempo adquirí práctica y pues ya no necesitas apoyarte en nada Si tu maquillaje está hecho y no lo quieres arruinar Puedes utilizar una esponjita de estas que traen una cinta en la parte de atrás Y simplemente ingresas allí tu dedo y pues lo apoyas y dibujas Y pues ya, todo cool y azul y eso En la caja de información te voy a dejar un link Donde puedes ver un video que yo ya había hecho sobre cómo hacer la línea Y ahí te hablo un poco más sobre la dirección Sobre el grosor de la línea Te diré que si tienes mucho espacio de párpado Usted puede dar el lujo de hacer una línea gruesa Pero si tu párpado, si este espacio visible es poco Procura que la línea sea delgada De forma que no vaya a parecer que anda sombra negra Cuando en realidad solo intentas delinear tus ojos Pasemos a ver cómo hice esta línea exactamente Yo empiezo colocando producto en mi brocha E11 de Sigma Esa es mi delineadora en gel Y pues básicamente queremos que se vea así Que no tenga mucho producto ni muy poco No quieren estar replicando a cada rato Ni poner una bola de producto Allí Luego la línea dirijo desde la esquina de mi ojo Hasta mi ceja Sin llegar a ella No la quiero tan tan larga A mi me gusta relativamente larga Si se fijan voy un poquito más allá de donde inicia la cuenca Pero ahí es cuando ustedes eligen Y luego desde la puntita De la línea que hice Hago otra línea dirigida hacia mi línea de pestañas Y empiezo a colocar producto muy muy cerca de ellas Nuevamente desde la puntita empiezo a dibujar esa línea Ustedes pueden hacerla tan larga o tan corta como gusten Si se fijan nuevamente sigo reforzando esa puntita El secreto está en hacer Trazos muy suaves A la hora que se acercan a la puntita ¿Verdad? Para que no voy a hacer más gruesa de lo que realmente buscan Y pues nada Sigo dibujando muy cerca de mi línea de pestañas Lo importante es empezar allí Y después pueden hacerla más gruesa si quieren Pero siempre muy muy cerca de la línea de pestañas Hay que empezar Sigo trabajando en la lita Solamente para perfeccionarla La estoy haciendo un poco más gordita Porque la quería un poco más gruesa si se fijan Y siempre que la hago más gordita Empiezo de la parte superior No de la línea inferior Y ahí está básicamente Y bien eso es todo por este video Espero todos estos tips Te hayan resultado útiles Espero te haya gustado el video Y si fue así No olvides darle manita arriba Y compartirlo con tus amigos Por favor De verdad que me harías un enorme enorme favor Mil 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 Gracias por ver Si quieres seguir viendo más No olvides suscribirte en el botón que está En alguna dirección Que igual no importa si la señalo o no Porque YouTube la cambiará en algunos años Y estaré yo señalando el lugar Que no es Mil 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 Gracias por ver Le mando un abrazo enorme enorme Y nos vemos en la próxima Bye